Y la mano arriba de todo el mundo Levándale esa mano, levándale esa mano, levándale esa mano Si no, calidad, sentimiento, para ti Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Y ahora, como suena, como suena, como suena Y porque somos internacional, lucerito Llévalo Oye, Johnny Junior Y el maestro, Johnny López Y la mano arriba, ¡eh! 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 Con la mano arriba, ¡eh! ¡eh! El porvenir Oye, Carlitos Kevin López El maestro Flixi Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Yo me muero por besarte, yo me muero por tu amor Más lo nuestro terminó, más lo nuestro se acabó Por un error Por un error Por un error Por un error Por tu amor quiero tomar, por tu amor yo me emborracho Por tu amor yo me emborracho por tu amor Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me emborracho Por tu amor Por tu amor yo me emborracho por tu amor Por tu amor yo me emborracho por tu amor ¡Crimina canción! ¡Crimina canción! ¡Crimina golazo! ¡Crimina golazo! ¡Crimina golazo! ¡Crimina golazo! ¡Crimina golazo! Quiero emborracharme de angustia y de pena Quiero que tu me veas tomando mil cervezas Tanto he llorado por una mujer Tanto he sufrido ya no puedo más ¡Crimina golazo! Quiero emborracharme por esa mujer Tu llorarás, tu llorarás como yo he llorado Tu sufrirás, tu sufrirás como yo he sufrido Tu llorarás, tu llorarás como yo he llorado Tu sufrirás, tu sufrirás como yo he sufrido Oye Lucero Internacional Lucerito Para ti Que te aleganciones Concienciando Con elegancia Para ti mi gente hermosa Somos Internacional Lucerito Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Porque me hace recordar a mi primer amor Para todos los cerveceros Los muchachos de la chena Salud Johnny López Ella me engañó Cuanto más yo la quería Y se burló De mi inocencia Amor Ella me engañó Cuanto yo más la quería Y se burló De mi inocencia Amor Y se burló De mi inocencia Amor Y no a la gente El porvenir Escucha Bailigosa Estos dos golazos Con Internacional Lucerito Lucerito López Tan solo dos goceaditos Para todo el Perú Rico, rico Sabroso Sabroso Seguimos adelante Con la bendición de Dios Me dicen el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Porque en las cantinas yo paro Matando una pena muy grande Me dicen que soy un borracho No entienden que el hombre más macho También le ha sufrido y llorado Por culpa de una mujer Muévanse Muévanse Muévanlo 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 Sí Porque somos Internacional Díselo Lucerito Y para producciones Oscar No hay más Para la gente de la esperanza Oye Carlitos Kevin López Y el maestro Johnny López El Profe Lixi Yiii Lixi Música